¿Qué es la preparación inmediata para celebrar la Eucaristía en el comienzo de nuestra fiesta? La señora Viera Concedida. ¿Qué mejor forma que prepararnos para comenzar la Eucaristía? Rezando un pequeño rosario. Un pequeño rosario, más un rosario de reducir. Vamos a hacerlo aplicando cinco intenciones que nos están pidiendo y hábitos en nuestra sociedad. ¿Qué queremos por ellas? Vamos a tenerlas muy presentes en cada uno de los misterios. Como el espacio es muy reducido y somos los que somos, gracias a Dios, gracias a Dios nos hemos juntado aquí un buen número de gente. No nos levantemos, vamos a quedar sentados los que estéis sentados y los que estéis de pie. Nos gustaría tener sillas para todos, pero ha podido ser, porque si sacamos sillas entramos en la mitad. Comenzamos con la señal de los cristianos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y el coro de la Iglesia, y del Hijo, y del Hijo, y del Hijo.